María, María, María María Nació en el campo junto con la libertad Tiene la piel del viento, tiene los pies de hierba Y los ojos de cielo, y los ojos de cielo Tiene las manos duras como la tierra del corral Tiene las manos duras como la tierra del corral No se necesita, no se necesita Dice María Tener las manos blandas para ser mujer Tener las manos blandas para ser mujer Trae la miel del campo a la ciudad Trae la miel del campo a la ciudad Porque allí no hay flores Porque allí no hay flores No se necesita, no se necesita Dice María Tener las manos blandas para ser mujer Tener las manos blandas para ser mujer 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 Mujer